Luego de vencer a Uniautónoma en el inicio del torneo Águila, Alianza Petrolera se prepara para enfrentar ahora al Boyacá Chicó y así obtener los siguientes tres puntos para seguir entre el grupo de los ocho en la clasificación. Hemos trabajado en todos los aspectos, como ustedes saben nuestros entrenamientos manejan todos los aspectos, técnico, táctico, físico, psicológico y afectivo, social, entonces nosotros trabajamos todos los aspectos, de pronto hay semanas donde hacemos énfasis un poco más en algún aspecto que hemos visto del compromiso, de lo que puede tener el rival, seguimos manejando la tenencia del balón, la movilidad, las transiciones rápidas en cada una de las fases, en eso hemos hecho énfasis en esta semana y también seguimos trabajando mucho la definición. Jugadores de la Alianza Petrolera confirman su confianza y desempeño y se concentran en las nuevas tácticas y estrategias estudiadas en cada entrenamiento para realizar un buen partido este domingo y entregar a la afición barranqueña un excelente encuentro. Creo que todo lo tenemos muy claro que es clasificar en el grupo de los ocho en las finales y hacer historia en este club, tratar de avanzar lo que más se pueda y bueno creemos en este proyecto, en este equipo y esperamos que las cosas se nos vayan dando. Se empezó jugando que es lo importante, hay que seguir así, sabiendo que detrás de cada uno de nosotros hay buenos jugadores y pienso que la competencia es sana y motiva aún más, entonces pienso que en cada encuentro hay que hacerlo todo, sabiendo que para eso se trabaja y esperamos seguir así, obviamente levantando el nivel partido a partido, sabiendo que esto es paso a paso. Sí, un equipo que se para muy bien, que complica, que tiene líneas ofensivas y defensivas pero que ante todo se paran muy bien y tratar de contragolpearlo y hacernos fuerte siempre acá en casa. Invitamos a cada una de las personas de aquí a Barranca Bermeja a que asistan aquí al estadio, somos todos, todos los mismos, creo que estamos peleando por lo mismo, ahorita que el equipo está aquí necesitamos de cada uno de ellos, es muy lindo llegar y ver el estadio lleno y sentir el apoyo de cada uno de ellos. El próximo domingo 19 de julio en el nuevo estadio Daniel Villazapata será el encuentro entre la Alianza Petrolera y Boyacá Chicó donde se espera el respaldo de la afición para la máquina amarilla.